Que las bajas temperaturas no enfríen nuestros corazones solidarios. Este año queremos repetir la campaña Abrígate. Queremos romper el récord de las más de 17 mil prendas de invierno que recaudamos en 2016. Y así llevar el calor de tu solidaridad a cada vez más personas. El año pasado llevamos las donaciones a 15 instituciones de albergues. Y beneficiamos a más de 450 personas en situación de calle. Los armarios solidarios que hoy instalamos en las estaciones de mi teleférico. Están abiertos a la espera de tu colaboración. Enfrentemos el frío con esperanza. Amor y solidaridad. Este invierno, las personas que necesitan abrigo cuentan contigo. Mi teleférico uniendo nuestras vidas.